...verdaderamente singular, algo que nadie nos podíamos imaginar hace apenas unos poquitos días, de que de repente toda la humanidad prácticamente fuéramos a estar recluidos para escapar de esta enfermedad. Y me gustaría dialogar con personas cercanas, con amigos, en este caso con Agustín Domingo Moratalla, que es catedrático de filosofía moral y política de la Universidad de Valencia, y miembro del patronato de la Fundación Cultural Ángel Herrera y buen amigo, y que además está trabajando precisamente sobre temas que tienen mucho que ver con las realidades que están aflorando en estos momentos tan singulares que estamos viviendo. Agustín, desde tu posición de profesor de bioética y de biopolítica, ¿cómo ves lo que nos está pasando? Bueno, pues lo que nos está pasando es muy preocupante y al mismo tiempo yo creo que es un momento de crisis y un momento de oportunidad. Es decir, nada volverá a ser igual que ha sido hasta ahora y yo creo que es una oportunidad para que empecemos a replantear algunas cuestiones que considerábamos poco importantes. Profesionalmente yo me dedico a la bioética y una de las primeras ideas que transmito siempre en clases es que somos animales biológicos y al mismo tiempo somos animales biográficos y en la medida en que nos olvidemos esa tensión entre lo biológico y lo biográfico, pues realmente vamos a tener problemas. Entonces, yo creo que el coronavirus ha puesto encima de la mesa el hecho de que la naturaleza humana sigue siendo un reto, sigue siendo un desafío y sobre todo que la naturaleza sigue siendo sorprendente. Es decir, nos hace falta mejor conocimiento, más datos y algo que creo que se nos había olvidado hace unos años y es la recuperación del problema de la verdad. Hemos estado preocupados que si la posverdad, que si las mentiras en la política, que si la retórica y demás y no le hemos dado suficiente valor e importancia a la verdad científica, a la preocupación por la verdad y el coronavirus lo que va a poner encima de la mesa es un imperativo de realidad, un imperativo de preguntarnos por la verdad de las cosas y dejarnos de lado por aquello que es hojarasca, aquello que es secundario. Entonces, esta oportunidad tenemos que aprovecharla para reconstruir las instituciones, para reconstruir el conocimiento científico y darnos cuenta de que no podemos perder el tiempo en cuestiones que puedan ser secundarias cuando la biología, cuando lo biológico y lo que podríamos llamar micro, es decir, la microbiología está suponiendo un reto tan grande para la bioética y sobre todo para la biopolítica. Es decir, nunca como ahora la bioética y la biopolítica habían sido tan importantes, pero yo creo que el puente que une tanto la biología y la microbiología como la política y la teoría de la democracia es lo que yo llamo la bioética del cuidado, es decir, el construir los miembros de una ética del cuidado que vaya entre la naturaleza y las instituciones. Ese es un reto importante en el cual merece la pena seguir trabajando. Bueno, ¿y tú cómo lo estás viviendo a nivel personal? Porque cada uno tiene nuestra experiencia, pero la tuya. A nivel personal es una situación complicada. Aquellos que estamos todo el día fuera de casa, tenemos una agenda activa y estamos poco tiempo fuera de casa, pues realmente nos hemos encontrado que tenemos que reformular la agenda, reformular nuestros días y hacer casi lo que era excepcional, que era tener algún día de trabajo en casa tranquilamente o de podernos reflexionar, pues ahora lo que era excepcional se ha convertido en normal. Entonces, yo creo que existencialmente es un momento de discernimiento, es un momento de reconsiderar un poco las agendas que llevamos en nuestro día a día. Y como decimos aquí en el Centro Arrupe y en la comunidad de fe que tenemos y compartimos, es decir, es tiempo de confinamiento, tiempo de discernimiento. Es decir, aprovechemos el confinamiento que tenemos para discernir. Y discernir no es decidir, deliberar o pensar, sino empezar a darnos cuenta de que nuestra vida cotidiana tiene que ser pensada de manera distinta y tenemos que replantearla porque la muerte la tenemos muy cerca, la fragilidad, es muy raro que no haya ninguna familia que no tenga a nadie en el hospital ahora. Es muy raro que no haya ninguna familia que no tenga algún amigo, enfermero o médico que esté afectado o que esté muriendo. Entonces, es importante darnos cuenta de que hay una solidaridad vinculada a la fragilidad, a la debilidad, a la vulnerabilidad y eso es lo primero y eso nos tiene que hacer pensar y replantear las cuestiones éticas, sociales e incluso existenciales. Es decir, la muerte la tenemos a la vuelta de la esquina y esa proximidad de lo que podríamos llamar la fragilidad a veces lo hemos olvidado porque estamos en otras cosas que en realidad podrían ser urgentes pero no eran importantes. Entonces, existencialmente, gracias a Dios, nuestra familia está bien, mis hijas están bien, las tenemos cerca y en realidad podríamos decir, lo estamos llevando con cierta tranquilidad y bien, ahora raro es el día que no tenemos la noticia de que algún amigo está en el hospital y ahora mismo tenemos varios amigos en la UCI donde las oraciones diarias van en esa dirección y yo creo que la mayor parte de las familias de España se encuentran en esa misma situación. Por lo tanto, es un momento de serenidad, es un momento de oración, es un momento para recuperar, para ir a lo importante. Antes le dábamos menos importancia a las rutinas de fe, a las prácticas de fe y tal, pero es un momento importante para recuperar esos espacios de oración, esos espacios de reflexión, esos espacios donde la familia va a aquello que la sostiene. Oye, y bueno, muy interesante. Esto me daría para muchísimos comentarios, pero creo que vamos a centrarnos en alguna cosita más y ya otro día podemos reflexionar en torno a si Dios nos está diciendo, por ejemplo, que ya paremos, que vamos a demasiada velocidad y vamos un poco utilizando esta expresión vulgar como pollo sin cabeza. Pero me gustaría preguntarte un poco cómo analizas todas estas experiencias de caridad y de solidaridad tan preciosas que están aflorando, de las señoras, que es casi emocionante ver que con su máquina de coser de toda la vida en la que hemos visto a nuestras madres y abuelas están cosiendo mascarillas, el que le va a hacer la compra del policía, que le lleva las bolsas de la comida a la señora mayor, los vecinos que se ofrecen a ayudar. Bueno, se está aflorando. Parece que tiene que venir el mal, ¿no? El mal común, para que aflore lo bueno de las personas. Claro. En estas situaciones límites, en estas situaciones de crisis o situaciones límites que llamamos en filosofía, aflora lo peor de la naturaleza humana, la muerte, la fragilidad, la vulnerabilidad, aquello con lo que no queremos afrontar y al mismo tiempo lo mejor. Entonces, esa doble cara hay que aprovecharla y tenemos que plantearla crudamente. Entonces, fíjate, ahora que has comentado, el montón de actividades nuevas, el hecho de que hay una efervescencia y unos brotes primaverales de solidaridad que creíamos que eran inexistentes. El otro día, hace diez días, cuando pensaba de qué hacer el artículo que hago todos los domingos, yo dije, lo voy a hacer sobre mis vecinos. Hoy no puedo relacionarme con ellos. Pero, en realidad, en este momento, la clave de lo que podríamos decir la solidaridad ante el coronavirus son los vecinos. Yo no me había preocupado, es decir, no nos habíamos preocupado antes de lo que era el valor de la vecindad. Incluso hablábamos mal de ellos porque cuando había comunidad de propietarios o reunión de propietarios siempre odiábamos las reuniones de propietarios porque creemos que es un rollo. Sin embargo, ahora hay muchas fincas en las cuales hay personas mayores que necesitan ayuda y tienen que saberse apoyadas por nosotros. Pero, en realidad, ayer por la mañana salieron de aquí de casa 42 mascarillas porque hay trabajadores y trabajadoras de consumo que hicieron una llamada urgente porque necesitaban mascarillas. Y entonces, un equipo de una red de costureras donde está mi esposa nos pusimos todos, no a coser, pero a preparar materiales y retales porque tendría que salir mascarillas. Pero digo lo de las mascarillas, pero en el tema de las comidas, en el tema de las ayudas es fundamental la solidaridad. Y esto nos lleva a una cuestión muy importante y es el tejido asociativo, el capital social. El futuro de cualquier crisis que va a surgir o que tenga que surgir depende del capital social, depende de la confianza ciudadana, depende de estas redes de apoyo y ayuda mutua que no son oficiales, que no son legales. A mí no me obligan por ley a relacionarme con mis vecinos. Es una cuestión voluntaria. Entonces, yo creo que, a partir de ahora, desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista cultural o incluso desde el punto de vista, podríamos decir, eclesial, tendríamos que recuperar estas redes de apoyo mutuo, estas redes de ayuda mutua. Repito, que no surgen por obligación legal, que no nos obliga el Estado a mantener la cohesión social, sino que en realidad forman parte de lo que somos como seres humanos, como vecinos. Para concluir, yo el otro día en el artículo decía, pues los vecinos somos mucho más que simples ciudadanos, pero menos que amigos. Es decir, los amigos, la relación entre la amistad es una relación preciosa, voluntaria, fuerte. La relación cívica es una relación formal, es una relación política, es una relación institucional. Pero las relaciones vecinales son muy importantes. Y en los pueblos, por ejemplo, donde los vecinos son no solo ciudadanos, sino casi amigos, pues la relación cambia totalmente. Pero en las grandes ciudades, ahora mismo aquí en Las Casas, donde parece que por las calles ha pasado un ángel exterminador y ha suprimido cualquier atisbo de vida, realmente en las escaleras, en los balcones, a las 8 de la tarde, cuando saludamos y aplaudimos a los enfermeros, en realidad nos damos cuenta de que tenemos mucha gente a nuestro lado que se nos había olvidado cómo era. Entonces, creo que es el momento de reivindicar una solidaridad global, pero al mismo tiempo desde el reconocimiento mutuo y desde unas redes de apoyo mutuo y solidaridad que no podríamos olvidar. Oye, una última cosa. Perdóname que abuse de tu tiempo. Una última cosa por el momento. Yo creo que tus últimos comentarios me han llevado a una cuestión sobre la que me gustaría pedir tu opinión. Y es sobre toda esa agenda política que teníamos hasta hace nada en la mesa y que tan artificial y tan extraña nos parecía a muchos. Una agenda de transformación social en algunas medidas, una agenda egoísta de particularismos políticos. ¿Tú crees que va a ser la oportunidad de que todo eso será capaz la clase política de mirar por el bien común y que todo eso pase a un segundo plano, se destierre? Ojalá que para siempre y que realmente se trabaje por los problemas reales. A mí me da la impresión de que muchas veces los políticos están sobreponiendo una realidad ficticia sobre la vida de las personas y los intereses verdaderos de las comunidades. Quizás sea el momento de que esto pueda pasar. Dios te oiga en el sentido de que a partir de esta crisis realmente todas las políticas de odio, todas las políticas de resentimiento, todas las políticas incluso de falsos nuevos derechos que se han ido creando, podríamos decir vuelvan al cajón y las tiremos a la papelera. No olvidemos que hasta el mes de febrero había toda una agenda de reingeniería social, toda una agenda de transformación social a través del sistema legislativo que realmente va a tener que ir, si no al cajón, si a la papelera directamente porque la necesidad de repensar la economía, la necesidad de repensar el diseño institucional va a ser tan grande que ahora resulta absurdo. Es decir, nadie habla hoy del anteproyecto de ley, de eutanasia del gobierno. Es decir, a nadie se le ocurre en ningún programa de televisión sacar este tema. A nadie se le ocurre en ningún programa de televisión pensar una reforma educativa que intente anular la libertad de educación de los padres. Es decir, eso ya es absurdo, eso pasa a la historia. El debate entre sanidad privada y sanidad pública, centros privados y centros públicos. Es decir, realmente tanto privado como público tiene que repensarse y replantearse. Ya la cosa no va a ser igual, no va a poderse plantear de la forma tan simple y sobre todo realmente esos ventiladores de odio, esos ventiladores de resentimiento que estaban en muchas administraciones y que habían generado proyectos de ley realmente disgregadores de la cohesión y de los valores de la vida pública realmente hay que tirarlos a la papelera. Entonces, tendríamos que aprovechar o al menos la sociedad tendría que hacer memoria. Estos días tendríamos que recuperar esos, podríamos decir, lamentables lemas de las manifestaciones del día 8. Es decir, utilizar lemas que tienen que ver con venir borracha y sola a casa. Es decir, era tan absurdo que ahora recuperar eso y hablar de eso cuando hace 20 días se habla de ese tipo de cuestiones. Es decir, démonos cuenta de que eso no era lo importante y que ese proyecto de ingeniería social y esas políticas de odio y de resentimiento hay que intentarlas marginarlas, segregarlas y darnos cuenta de que tenemos que arrimar el hombro para poder construir, podríamos decir, reconstruir no solo una España o un país porque el desafío ahora que tenemos ni es solo español ni es europeo nada volverá a ser igual a nivel global, a nivel de instituciones internacionales y por lo tanto es un momento para aprovechar estos días de discernimiento y darnos cuenta de que el horizonte de una solidaridad responsable y global tiene que rediseñarse. Pues perfecto. Yo no quiero abusar más de ti en este momento. Si te parece, podemos seguir dialogando sobre estos temas en los próximos días que creo que vamos a tener tiempo para ello. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, Fernando. Un abrazo a todos. Gracias a vosotros.